Bien, bien, y antes de dar inicio a nuestro tema, me hacen recordar aquí muy bien mis queridas productoras, dos, dos. No, que realmente este programa es para ustedes, está hecho para ustedes y en la medida en la que los escriban, nosotros vamos a intentar, digamos, solucionar, responder a todas sus preguntas a través de nuestros profesionales. Así que síganos escribiendo a nuestro Facebook, búsquennos en nuestro Facebook que es Bien Por Casa y escríbanos todas sus dudas, sus consultas con respecto al tema que acabamos de tratar, que es mi hijo no quiere comer. Y es que todas las mamás hemos pasado por ese momento crítico de la comida, no, ese momento que nos agobia y que decimos por favor, por favor come y el bebé no quiere comer y es así. Así que bueno, nada, escríbanos al Facebook de Bien Por Casa y escríbanos también a nuestro correo, si lo usan, si así lo prefieren, que es bienporcasa.tvperu.gov.pe que ahí también estamos atentos para responder y ya saben que la próxima semana, vale decir, el próximo martes continuamos con la parte 3 de mi hijo no quiere comer. Bien, ahora sí, nos vamos a nuestro tema, la competencia en el trabajo, ¿no? Y aquí es que a quien no le ha pasado muchas veces entrar a un trabajo donde realmente se da cuenta que no va a poder hacer amigos porque todos están en un plan de competencia o de competitividad. Ahora estableceremos la diferencia. Estamos con nuestro invitado, el doctor Hugo Lozada, que es psiquiatra. ¿Cómo estás Hugo? Además eres coach. Sí, además soy coach. Y especialista también en todos estos temas de recursos humanos. Así es, sí, en todo lo que son acciones de cambio y desarrollo organizacional para las empresas tanto públicas como privadas. Efectivamente. Hugo, a veces sucede que uno llega nuevecito a un trabajo y te das cuenta y miras a todos tus costados y te das cuenta que por todos lados tienes gente que quiere competir contigo, tienes los llamados serruchos. No, gente que de repente está esperando por el puesto que tú tienes o ni siquiera eso, a veces te quieren poner cabes sin qué ni por qué. Entonces, ¿esto será realmente competencia? Bueno, realmente ya la evolución de lo que son los recursos humanos dentro de las empresas... Ahora, mal llamado a recursos humanos porque ya se le dice gestión de personas. Ajá. Porque los seres humanos no somos recursos. Ajá. Buena votación. Entonces, realmente lo que está ocurriendo es de que ya las personas que ingresan a las organizaciones tienen otro perfil totalmente diferente a la que teníamos, por ejemplo, hace 15 o 20 años. Ya son chicos o muchachos que en primer lugar empiezan una vida laboral bastante joven. No temen ser despedidos y tienen ciertas características como es, por ejemplo, una alta autoestima, una persistencia al logro, capacidad de liderazgo, trabajar en equipo, prácticamente que la han llevado durante su vida escolar porque era también los colegios... Promueven, ¿no? Exactamente, los promueven. Y en las universidades, también ciertas universidades ya tienen un modelo empresarial para trabajar actualmente con los jóvenes. Ahora, hace una gran diferencia aquella persona que de repente está entrando, digamos, bastante jovencita a un trabajo y con toda esta maleta de talentos y de autoestima a una persona que, por ejemplo, tiene que mantener un hogar, ¿no? Y que realmente le preocupa y no quiere perder su puesto, ¿no? Digamos, viéndolo desde este punto, sí, tal vez, podría justificar el temor de la persona a no perder su trabajo o a no perder de repente el puesto que ya tiene. Claro. Por ejemplo, tú antes tenías una persona que hacía la maestría a los 40 años. Sí. A los 50 antes de salir su doctorado, normalmente, en vez de entrar a la docencia. Ahora, ¿qué tú tienes? Un muchacho que, en primer lugar, entra a hacer una maestría alrededor de los 25 años. Ya no le piden muchas veces en las universidades una experiencia laboral o una experiencia mínima. Y un doctorado los tiene a los 30 años. Y esto es ya... las estadísticas, pues, inclusive, hablan de que hay muchachos que hacen dos, tres maestrías. Y entonces, ya te imaginarás, pues, que ya no se compite dentro de los trabajos por los grados académicos, sino por las actitudes. Y ahí viene el tema del modelo de gestión por competencias. Eso es justo lo que te quería preguntar, porque la experiencia... Porque hablamos de chicos, efectivamente, bastante jóvenes, que de repente han terminado la universidad y han continuado en esta línea de formación a través de maestrías, incluso doctorados. Pero la experiencia va quedando relegada. Más bien que ahora la experiencia se toma, pero con bemoles. Porque lo que estás tú evaluando es cómo él resuelve los problemas. Y ahora el otro tema, tú tienes ahora un chico que sale de la universidad, pero ya ha estado un año fuera, en otro país, teniendo experiencias laborales. O sea, o digamos de capacitación, pero en pregrado. Los famosos internados o, de alguna manera, pues, las experiencias en empresas con esta dimensión de globalización. Yo tengo en el programa que nosotros manejamos, que es un programa de gestión del talento, yo tengo chicos que, por ejemplo, de la Pacífico, que salen, este... habiendo tenido experiencias en Australia, por ejemplo, fíjate, en otro continente, ¿no? Claro. Estados Unidos, ni hablar. Y eso en todas las carreras, ¿ah? En todas las carreras. Entonces, lo que tú decías, la competitividad se hace bastante fuerte en los trabajos. Entonces, lo que ya tú seleccionas son actitudes, básicamente. O sea, cómo la persona piensa, cómo actúa, y digamos, en esa dimensión, la experiencia se va sumando, pero dentro de un marco de enfoque estratégico, ¿no? Ah, ya. Bueno, eso es algo definitivamente alentador, porque yo decía, entonces, para los tíos ya no hay esperanza. Pero si es que cuenta, en todo caso, la actitud, ¿no? La actitud. Ahí eso haría la diferencia. Ahí está la diferencia. Y ahí está el tema, este, cómo también yo tengo una estrategia. Si soy una persona de alrededor de 40 años, también, y estoy en la búsqueda laboral, también, cómo yo enfrento ahora las cosas. Por ejemplo, hasta los currículums han cambiado. Ya no es el currículum donde tú podías, por peso entrabas, ¿no? Tu currículum, cuanto más peso tenía, mejor era. Ya no. ¿A qué te refieres con eso? O sea, más experiencia laboral. Con ellas, por ejemplo, todos los cursos que has hecho, permanente. Ya no. Ahora, lo que a mí me interesa de un currículum son los logros. Y cómo los has hecho. Entonces, yo tengo la entrevista contigo, y yo no te voy a estar preguntando realmente cuáles han sido tus funciones. Si no, ¿cuáles son tus logros y cómo los has hecho? Eso es lo que a mí me interesa, porque yo parto de que tú vas a ser repetitivo en la manera en cómo enfocas. Qué interesante. Y cuando nos referimos a los logros, por ejemplo, ¿de qué manera? ¿Cómo los deberíamos expresar en un currículum? Reduje el 5% del presupuesto, reduje en 5%, por ejemplo, el presupuesto planificado para mi área, si soy un jefe. Implementé un plan que produjo un aumento de la rentabilidad sobre el 20% del esperado. Entonces, ese es el nivel que se está pidiendo. Entonces, ¿qué evalúas también de un currículum? La capacidad de abstracción. O sea, ya no está ese currículum, como te decía yo, de 50 hojas. Ahora, yo tengo que verlo. Y eso no tiene que ver nada con el nivel alcanzado, si puede ser un nivel gerencial. Me interesa máximo dos caras. Entonces, ¿veo qué? Tu capacidad de abstracción. ¿Cómo tú logras resumir? Hay lo que se llama la presentación de los dos minutos. O sea, realmente ha cambiado todo el enfoque. Entonces, ¿dónde está el problema? En aquella persona que ha permanecido mucho tiempo en una empresa que no es competitiva dentro del mercado y quiere reinsertarte. Claro. A veces, muchas veces pasa eso, ¿no? Sales de una empresa en donde has trabajado años, de años. Es más, de repente terminaste tus estudios e ingresaste a esta empresa. Y es una empresa que todavía mantiene, digamos, cánones antiguos, ¿no? Así es. Y de ahí sales y te encuentras con una vorágine. Claro. Y ahí vienen las competencias básicas. Por ejemplo, aprender a aprender, aprender a desaprender y aprender a reaprender. ¿Por qué? Porque el conocimiento es dinámico. ¡Wow! Después, por ejemplo, dimensiones como acciones iguales, resultados iguales. No esperes resultados diferentes de acciones iguales. O sea, en el joven se comienzan a insertar una serie de nuevos paradigmas que los hacen ser más competitivos dentro del mercado. A una empresa, ¿qué le interesa? A la empresa lo que le interesa es darle competitividad al joven y que también genere identificación organizacional. Entonces, ya dentro de las empresas, por ejemplo, los planes de capacitación son a la medida. Ya no es el hecho de que, por ejemplo, yo digo, voy a dar un curso de liderazgo a todos. No. Veo quiénes necesitan liderazgo. Veo quiénes necesitan trabajo en equipo. Veo quiénes necesitan gestión, por ejemplo. Hoy en día, digamos, teniendo en cuenta todo este avance, esta modernidad, este cambio diametral que hay en las organizaciones, ¿cómo son ahora las entrevistas de trabajo? Y, digamos, para ser competitivo, ¿con qué herramientas y con qué elementos debería yo ya estar provisto para una buena entrevista? Ahora el modelo es la entrevista por competencias. O sea, cada empresa muchas veces tiene lo que se llama sus competencias organizacionales o genéricas. Entonces, en base a ellas, yo desarrollo unos cuestionarios alineados a lo que yo quiero encontrar dentro del prospecto. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver su actitud de servicio, que yo la tengo dentro de mis competencias genéricas. Entonces, trato de evaluar aquellas conductas que ha tenido la persona dentro de su trabajo que están orientadas a la actitud de servicio. Y veo cómo ha resuelto, por ejemplo, situaciones conflictivas. Por ejemplo, a una aeromoza que yo le pregunte si en algún momento ha tenido ella la posibilidad de atender a una persona que ha subido su guita de tragos. Ya. ¿Cómo lo ha manejado? Ya. Entonces, yo comienzo a evaluar cuáles son los criterios que ella empieza. ¿Y se pueden establecer situaciones hipotéticas también? No. Lo que trata, no. Solo en base a su experiencia. Exactamente. A lo que ya tú has pasado. Ya eso es, por ejemplo, ¿usted cree que se podría adaptar a esta empresa? Ya no. Ya no se hacen esas preguntas. Porque hay, pero hay, por ejemplo, test psicológicos, ¿no? Que aplican ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo reaccionarías tú, por ejemplo, si encuentras un maletín lleno de dinero, ¿no? Por ejemplo. ¿Ese tipo de preguntas ya no se aplican? O igual se hacen, digamos, como una prueba psicológica aparte. La prueba psicológica es aparte, ¿no? Tú sabes que las preguntas... Psicométricas, en verdad. Claro. Y tienen contrapreguntas. Porque tratan de evaluar si también tú eso lo estás, este... Realmente me estás diciendo la verdad. Porque tú sabes que hay pruebas que evalúan la psicopatía de las personas, ¿no? Claro, claro. O sea, es incapacidad de incorporar valores, ¿no? Entonces, son pruebas psicométricas. Pero en la entrevista por competencias puede tener una validez entre el 60 y el 90. Y entre... Tiene alrededor una validez de más o menos entre el 60 y el 70%. O sea, un buen entrevistador puede detectar realmente si es una persona idónea para el cargo. Cuando te refieres que ahora se evalúan las actitudes, ¿qué tipo de actitudes son aquellas esperadas por una organización? Por ejemplo, mi actitud...